¿Estás arrepentido? Yo no he hecho nada, yo no he arrepentido. El peligroso sabor del éxito y la fama puede sencillamente convertirse en el desagradable, ácido y triste final de tu existencia. ¿Qué? ¿Estás mal? ¿Estás mal? ¿Estás arrepentido? ¿Eh? ¿Estás malo que sí? ¿Estás arrepentido? ¿Eh? ¿Porque tú no piste la vela? ¿Porque tú dices la vela? ¿Yo te puso la pistola de la casa? ¿Yo te puso la pistola de la casa? ¿Yo te puso la pistola de la casa? ¿Yo te puso la pistola? ¿Me hay compañeros? ¿Me hay compañeros? ¿Para ese tipo más descarado? ¡Ago! no es miembro de la charanga habanera que es una pregunta que me están haciendo muchas personas desde el momento en que pisamos aquí en Lima nosotros estamos muy sorprendidos por la noticia verdaderamente esperemos que todo se resuelva bien me pone el brazo en el cuello y con un revólver me apunta en el estomago ¿tú sabes con quién te estás metiendo? él es Michel Massa, cantante de la charanga habanera en eso veo que Michel Massa bueno, el hombre que me tiene con el arma me quita la billetera, me quita el celular me quita un pequeño reproductor y cuando ingreso al vehículo veo que Michel Massa está cogiendo mi dinero de mi trabajo yo tenía miedo, yo quería de verdad correr pero este señor de la parte trasera estaba con el arma jugando lo cargaba así le pedimos bueno a las autoridades también que tomen conciencia de que él está atravesando no muy buenos momentos y que requiera atención quiero que sepa todo el mundo aquí en Perú que Michel tiene un corazón más grande que su pecho y que si está enfermo por favor le pido a las autoridades que lo manden para Cuba que nosotros lo vamos a ayudar que nosotros lo vamos a ayudar